Bueno, básicamente es la institucionalización de un debate que sea obligatorio para los candidatos que son tanto que encabezan listas a gobernadores, como también en las intermedias que encabezan listas a diputados o legisladores nacionales o provinciales. ¿Esto a nivel nacional ya existe? Esto ya existe, se hizo una modificación en el código electoral, hay una ONG que llevó a cabo esto, Argentina Debate, que de hecho para este proyecto, la coautora Josefina Canale también mandó el proyecto para que nos hicieran observaciones, porque se ha dado que en muchas provincias esto se ha hecho por un decreto, y hay pocas provincias que lo tienen obligatorio, un debate obligatorio en una ley, una de esas es Río Negro. Y bueno, la verdad es que nosotros creemos que es una manera de, por un lado, acercar la información y del acceso de la información pública a la ciudadanía, y por otro lado, generar un estándar que sea igualitario, equitativo para los candidatos o candidatas que se presenten, sin ningún sesgo, ¿no? Porque muchas veces se hacen diversos debates con algún tipo de sesgo que perjudican o benefician a algún o alguna candidata, y esto es obviamente lo que se busca que no pase. ¿Pero consejo por parte de quién en ese caso? ¿De dónde han detectado ustedes ese sesgo? A ver, muchas veces porque lo hacen cámaras, un ejemplo, lo hacen cámaras empresariales, ¿no? Entonces quizás no se pregunta tanto del lado del trabajador, ¿no? Otras veces es al revés, ¿no? Lo hace un sindicato, entonces se obvia. Entonces, para tener temáticas que sean, digamos, equitativas, que sean también de interés de toda la ciudadanía, incluso en el proyecto nosotros hemos puesto la mínima cantidad de temas que son temas transversales para la ciudadanía, como seguridad, salud, educación, empleo, economía, producción, son esos temas que hemos puesto como base, como básicos. A ver, para que me quede claro, el proyecto instaura uno de manera obligatoria, lo que no quiere decir que no se pueda realizar el resto. Por supuesto, se puede realizar el resto y puede ir, pero a ese es obligatorio bajo pena de sanción, ¿sí? Es decir, ¿qué sanción? Y la sanción es que se le quite el espacio publicitario que el Estado habitualmente le da a los partidos políticos subvencionados, subsidiados, para que puedan publicitar, que se le quite ese espacio. Y voy a poner una voz en contra. Sí. Agustina Fialenga. Bueno, no es que esté en contra del proyecto, a mí me parece que está bueno tener un debate institucionalizado, lo que me parece también, en base a la experiencia que hemos tenido en el armado de otros debates, que es que el candidato va a elegir ese debate y no va a ir a otros, porque va a ir al obligatorio, porque además los debates en general significan que es una exposición que a lo mejor no quieren tener, porque el debate es un momento de tensión, es un momento de estrés, es un momento de preguntas que a lo mejor no te convienen o no te gustaría responder. Te examen también. Es como un examen, exactamente. Es como uno estar en una mesa universitaria. Por eso me parece que van a elegir uno y van a dejar de ir a los otros. Lógicamente van a ir al obligatorio para no tener la sanción. Y me parece que eso no democratiza, o de alguna forma, ¿cómo lo puedo decir? No permite que se siga preguntando sobre otros temas que pueden llegar a ser de interés también. Bueno, nosotros dos cosas a lo que vos me estás diciendo, porque he recibido también esa crítica, pero por otro lado hay otra postura. Ayer en una radio me decían, yo estoy harta de ver 50 mil debates y todos desordenados. Hoy el candidato o candidata tiene la posibilidad de no ir si no quiere ir. Y en muchos casos ha pasado que hay a debates que eligen no ir. Esto va a seguir pasando, porque ya pasa y porque ningún debate es obligatorio. Y ahí estará la sanción social o la sanción del grupo que lo realice el debate. Y por otro lado, la democratización se habla incluso por la accesibilidad, tanto del candidato como de las personas. Porque acá se tiene que garantizar por parte del Estado que estén todos los medios de comunicación, que estén todos los medios periodísticos, de prensa, etc. Y por otro lado, cuando yo hablo de un mínimo de temas, no significa que haya muchas más temáticas. Por ejemplo, ¿qué determina la ley? Ese mínimo de temas, de que la situación, que en este esquema es la Junta Electoral, pueda imponer otras temáticas que están en agenda pública y que son de interés general. Y vamos a ver el tema, a ver, por ejemplo, minería, medio ambiente. Sabemos que en Mendoza son temas de interés general que están permanentemente en la agenda. Y que a lo mejor les gustaría evitar, a los candidatos les gustaría evitar. Y para eso está la autoridad, claro, claro. Y para eso está la autoridad de aplicación. Y en ese armado, ¿quién aportaría esa mirada? Esa mirada que quizás puede llegar a ser incómoda para los candidatos. Bueno, justamente están las universidades donde el proyecto determina que se va a hacer en un lugar neutral en donde se va a establecer este tipo de mirada alternativa a las temáticas. Incluso el proyecto determina que la Junta va a tener que hacer un reglamento interno de actuación. Es decir, ¿quién empieza? ¿Cómo se sortea? ¿Cuánto tiempo va a tener cada candidato? ¿Qué cantidad de derecho a réplica? Digamos, hay diferentes temas que se establecen en un reglamento interno. Igual es muy difícil, porque con tantos temas yo pienso que no termina más. No, pero fíjate que en Argentina debate, que encima otra instancia... Malísimos, malísimos. Para mí también son malísimos porque para mí no es un debate, que es si se quiere otra discusión. Sí, exacto. Simplemente son exposición de ideas como si uno lo hiciera, no sé, en la radio o en cualquier otro lugar. Pero no hay esta cosa de poder... No hay un debate. De poder dialogar y de poder compartir ideas, pero de forma más fluida y en el momento. Pero hemos tenido debates con pases de factura que no le interesan a nadie, le digo. Sí, a nadie, exactamente. Porque no hay propuesta, no hay... Bueno, eso tiene que ver con la organización, pero hay otra cosa. Cuando vos generás este encuentro o este espacio institucionalizado, vos tenés también asegurarte después de preguntar ciertas cosas que están dentro de la plataforma electoral. Porque cuando un partido se presenta... Claro, presenta una... Presenta una plataforma que está dentro de la junta electoral. O sea, que la misma junta electoral puede, de cada plataforma, ver las temáticas que ha presentado y decir, bueno, sobre esto vamos a presentar. Hay algo que es muy interesante dentro del proyecto de Daniela García y que de hecho nosotros lo hemos planteado en el programa otras veces, que es la posibilidad de que uno después tenga una condena social, si se quiere, cuando el candidato no cumple justamente con su promesa. Porque tenemos un montón de candidatos que en campaña prometen, no sé, cualquier cosa y uno a lo mejor deposita su voto esperanzado con que eso finalmente suceda, pero no sucede. Entonces ustedes también han estipulado en el proyecto la posibilidad de que haya una especie de condena social en ese sentido. Sí, en realidad está estipulado en relación a que es un proyecto que institucionaliza un debate, por lo cual todo lo que se diga ahí, después la condena social pasa derecho. Porque eso queda grabado, pero no es que se sanciona a, digamos, justamente, eso lo planteamos y lo hemos estado hablando. Y mirá lo que pasa, te doy un ejemplo de algo que pasó en Mendoza. Minería, varios de los candidatos dijeron de que sí iban a ser minería, ¿sí? Se sancionó una ley, el humor social y también hubo una protesta, digamos, magnificada obviamente, que no quería y se vuelve atrás. En ese sentido, ¿cómo haces, digamos? No podés condenar a nadie porque él dijo lo que iba a hacer, en este caso el gobernador y los otros partidos también que apoyaron. Y sin embargo, el contexto social, claro, el contexto social no dio para que se realice. Lo cual es buenísimo también, ¿no? También es bueno porque eso habla... Porque también es una forma de marcar la cancha, es decir, mirá, no es un cheque en blanco y no puede hacer lo que quiera. Exacto, eso habla de la participación real, democratizada de la ciudadanía.